Creo que si hay algo que ha dejado el debate es un sinceramiento muy claro con respecto a las visiones de futuro, a quien prioriza el mercado y a los que creemos en el rol del Estado, a los que han votado sistemáticamente en contra de la recuperación de YPF, de la administración de los fondos de la ANSES, a las aerolíneas, han vetado la ley de fertilización gratuita asistida en la Ciudad de Buenos Aires. Fíjense, mujeres santafesinas, la visión que tiene del rol del Estado. Se viene desenmascarando un pacto que tienen con los buitres, con el Fondo Monetario Internacional, buscan ir por YPF, lo que pasó en los últimos días está muy claro, desprestigiarla, hacerla retroceder, sembrar dudas. Su referente energético lo ha dicho con toda claridad, qué sentido tiene el autoabastecimiento energético. Y en las últimas horas, una fuerte embestida contra el Banco Central, sus reservas. ¿Y qué es lo que buscan? Como no se animan y no tienen el coraje de decir la verdad, que van a, dicho así con toda claridad, que van a devaluar, que van a ajustar. Entonces se buscan generar las condiciones. Ya hemos sufrido mucho las consecuencias, cuando el Estado se retira, cuando hay ajuste, cuando se quitan subsidios, lo han dicho, van a quitar los subsidios a la clase media. Y yo por otro lado le propongo a los argentinos el otro camino, el de la agenda del desarrollo. El de aplicar el 82% móvil, eximir impuestos a las ganancias a los trabajadores hasta 30.000 pesos. Dar a las economías regionales cada vez más competitividad, eliminando las retenciones de determinados cultivos, aumentando los reintegros, congelando el precio de gasoil por un año, atrayendo inversiones productivas y capital de trabajo, no para volver en deuda a la Argentina, sino para hacer las obras de infraestructura que Santa Fe necesita. Y yo les garantizo estabilidad, estabilidad en el tipo de cambio, porque si fuera tan fácil las soluciones a temas de la economía, devaluando y devaluando, todos los países se la pasarían devaluando. Pero es lo que nos quieren volver a imponer de afuera. Entonces acá lo que está en juego es, o el Estado te sigue acompañando y te garantiza derechos paritarias, sin techo, te garantiza protección a la industria nacional, a generar las condiciones de apuntalar cada actividad económica y no tengamos que depender de los vaivenes del mercado que nos quieren imponer, o vuelve a dominarnos la lógica del mercado. Y lo que ha expresado en más de una oportunidad el Papa Francisco, el capitalismo salvaje y las injusticias sociales que esto genera. Hay que optar, y optar obviamente no es el voto en blanco, sino tomar una posición, la que sea, lo que consideren que es lo mejor para el futuro del país. Acá hay un pacto muy claro, yo lo llamo el triángulo del retroceso, o el triángulo de las Bermudas, o como lo quieramos llamar. Que es el fondo, los buitres y el candidato que los representa. Y otro triángulo, que es el triángulo del progreso, que somos los trabajadores, los empresarios argentinos, y es lo que yo les garantizo. Yo les pregunto, del sentido común, ¿ustedes a quién le creen? ¿A quien estuvo siempre en contra, que les va a cuidar lo que ahora dice defender, o a quien siempre estuvo a favor y sostuvo una idea y perseveró en este camino? ¡Gracias! ¡Gracias!